Néstor cambió la historia de este pueblo. Siempre lo caminó toda la vida, siempre lo amó como abogado, como intendente, como gobernador de Santa Cruz o como presidente, pero siempre militante, siempre pensando en la solución definitiva. Con su presidencia lo empezamos a lograr. Aquí está la superusina, realmente una obra maravillosa, va a resolver el mercado de nuestro carbón. Hay una capitalización enorme de nuestra empresa, hemos comprado frente de explotación, hemos comprado tuneleras, hemos mejorado toda la infraestructura que tiene que ver con la planta depuradora, con la posibilidad de garantizar con ese equipamiento el 1.200.000 toneladas de carbón que va a necesitar la superusina, que va a generar 240 megavatios. Entonces, Néstor está aquí con los compañeros y hoy es un sentido, homenaje, un reconocimiento a quien fue un presidente que respondió a los intereses de su pueblo. Río Turbio 28, Juliado Fur, va a generar más de 2.000 puestos de trabajo, pero aparte hemos visto las inversiones del gobierno nacional también en infraestructura, de viviendas, por ejemplo, escuelas, escuelas técnicas, volvemos a hacer las escuelas técnicas para que los pibes tengan capacidad de integrarse a un modelo que es productivo, entonces demanda, demanda obreros en la construcción, demanda obreros mineros, también mecánicos, hidráulicos. El Turbio ha recuperado su lugar en la ecuación energética nacional. Tenemos una gran responsabilidad, nosotros no podemos echar por la borda este proyecto, tenemos que sentir que el proyecto de Río Turbio tiene que ver con el proyecto político que Néstor empezó, que hoy continúa Cristina, tenemos que mejorar la productividad, tenemos que repensar las formas de producción, para que con participación podamos generar mayor productividad, o acá la mayor productividad, el mayor esfuerzo, no es para el enriquecimiento de un empleador o de un patrón, sino que tiene que ver con mejorar calidad de vida de la propia población.